Tú, pescador de otros lados Tú, pescador de otros lados No has buscado mis años y hermosos Tan solo no quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Te veré en la arena He dejado tu universo Por ti buscaré Otro más Tú, sabes mi algo que tengo En mi barca no hay oro ni espada Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Te veré en la arena He dejado tu universo Junto a ti Buscaré Otro más En mi barca no hay oro En mi barca no hay oro En mi barca no hay oro